Bien y bien y bien, mis pequeños drujos, bienvenidos una vez más a MagiBloTK. Estamos en el tercer día de análisis de la Guerra de la Chispa y hoy nos toca el color negro, ya sabéis que los días previos hemos visto el color blanco, el color azul, los hemos analizado desde un punto de vista tanto para construido como para limitado y en la descripción del vídeo tenéis el enlace a todo el spoiler completo, a todas estas imágenes que estáis viendo en la página oficial de Wizards of the Coast, donde podéis incluso cambiarlas de idioma, ¿vale? En la parte de abajo del todo se puede cambiar el idioma, lo vamos a ver en español, que es lo más adecuado dado que el canal está en español, ¿no? Y bueno, tengo muchas ganas de echarle mano hoy al color negro porque tiene un montón de cositas que me han gustado bastante durante la época de spoilers, ahora ya tenemos la colección completa, ya poniendo en todo su conjunto y nada, sin más dilación, nos ponemos a ello. Vamos a comenzar con la primera carta, siempre, fijaos siempre en la frecuencia, es muy importante para limitados sobre todo, ayudar a los caídos. Por dos, conjuro, elige uno o ambos, ¿vale? O sea, podemos elegir una de las dos habilidades o las dos, ¿vale? Regresa la carta de criatura objetivo de tu cementerio a tu mano, una de las opciones, y la otra, regresa la carta de planeswalker objetivo de tu cementerio a tu mano. ¿Vale? Es una carta que para construido no es jugable, no es necesario. O sea, es decir, en construido esperamos más de las cartas, es muy circunstancial, pero el limitado, es bastante típica esta carta el limitado, suele estar en todos los limitados de todas las colecciones una carta de este estilo, de recuperar una o dos criaturas del cementerio a tu mano. En este caso es una criatura, o un planeswalker, o ambas cosas, ¿no? Tiene bastante sentido porque es una colección llena de planeswalkers. Si mi mazo tiene suficientes planeswalkers, lo metería de base, ¿vale? El limitado, ¿de acuerdo? Como digo, en construido no creo que esta carta sea jugable. Pero si no tengo suficientes planeswalkers, creo que no metería esta carta, salvo que tenga alguna criatura muy, muy, muy buena en mi mazo, y quiero jugarla varias veces por si me la matan o lo que sea, pues entonces sí me podría llegar a meter esto sin tener planeswalkers. Pero vamos, en general, no es una carta que yo picaría demasiado alto porque no es dos por uno como en otras ocasiones. No puedo recuperar dos criaturas, solamente una criatura. Y si tienes un planeswalker también, pues un planeswalker, ¿no? Ya digo, o sea, exigiría para el limitado o tener muchos planeswalkers o criaturas demasiado importantes que quiero recuperar desde el cementerio. Si no, esta carta pasaría un poquito de ella, ¿no? Bueno, es común, así que la vamos a ver bastante en los sobres, así que bueno, la podéis pasar tranquilamente y dejarla para el final. Sabueso de la perdición. Por uno negro, uno a uno, vínculo vital, prisa. La verdad es que esta carta tiene un montón de habilidades para el poco coste que tiene. Para Construido no creo que se vaya a jugar. Es de tipo perro y pesadilla. Si hubiese sido zombie, dices, ¡Uy, cuidado, mazo de zombies! Si hubiese sido vampiro, dices, ¡Uy, cuidado, mazo de vampiros! Pero siendo un tipo de criatura que ni siquiera tiene sinergia con nada, esto en Construido no creo que se vaya a jugar, ¿vale? Y el limitado, el limitado no está mal, ¿vale? Porque empiezas uno a uno, prisa, vínculo vital, empiezas... Pero si no tienes sinergias buenas en tu mazo con temas de ganar vidas, no creo que sea buena esta carta. Yo no la jugaría en el limitado, o al menos si la tengo que jugar en el limitado no estaría nada contento de tener que jugarla, ¿vale? Salvo que tenga alguna sinergia especial, ya digo, con vínculo vital, con ganar vidas o con lo que sea, ¿no? Vale, Filosangriento. Por 3 es un conjuro, hasta una criatura objetivo, tiene menos 2 o menos 2 hasta el final del turno, y enrolas 2. Esta carta, para Construido, es un poco floja, porque es un coste 3 y es conjuro para matar una criatura pequeña, menos 2 o menos 2 nada más, ¿no? Y a pesar de que pongas un token 2-2, ¿vale? De ejército zombie, ¿no? Pero para el limitado es muy buena. O sea, para el limitado cualquier tipo de removal, en general casi cualquier tipo de removal, sobre todo si es un poquito barato como este que cuesta 3, es bueno, ¿no? Vas a poder matar la mayoría de las criaturas en juego, ¿vale? Las grandes no, vas a poder matarlas, pero vas a poder matar a una criatura pequeña, y encima dejas un 2-2, o le pones 2 contadores más 1 más 1 si ya tenías un ejército zombie previamente, ¿no? Así que, bueno, para el limitado bastante buena, es infrecuente grabar este tipo de cartas que tienen esta calidad de 2x1 para el limitado, no las puedes dejar como comunes, porque serían demasiado abusivas, las vas a hacer como infrecuentes para que los mazos tengan como mucho una o como muchísimo dos copias de ella, y ya es bastante buena de por sí, ¿no? Vale, llegamos a la primera carta rara, la primera fila de cartas que vemos del color negro, y llegamos a una de las cartas más llamativas de toda la colección, ¿vale? Es que recuerda mucho a Knauseam, una carta bastante conocida, ¿no? Bastante antigua ya de Magic, que es una carta de combo, y esta carta también huele muchísimo a combo, incluso para todos los formatos, no solamente para estándar, ¿vale? Ciudadela de Nicole Bolas, por 6, por 6 es muy caro, ¿vale? Es un artefacto legendario, no puede haber dos en juego, no puedes tener dos en juego, ¿vale? Es rara y dice, puedes mirar la primera carta de tu biblioteca en cualquier momento, o sea, ¿puedo mirarla? El oponente no. Tú la miras y dices, vale, genial, ya sé cuál es. Y puedes jugar la primera carta de tu biblioteca y si la juegas, tienes que pagar vidas igual a su coste de mana convertido, ¿vale? O sea, por ejemplo, si tuviese un filo sangriento que lo tenemos aquí al lado, en la parte de arriba, lo puedo jugar gratis, desde el top de la biblioteca pagando tres vidas. Claro, esto dices, guau, pero al final te vas a quedar sin vidas y vas a morirte, ¿no? Es cierto, es lo que pasaría normalmente. Sin embargo, en Modern o en Legacy hay cartas que hacen que no pierdas si te quedas con cero o menos vidas. Por tanto, con una ciudadela, al tipo Adnausen, ¿vale? Con una ciudadela de Nicol Bolas podrías robarte el mazo entero en esa situación, ¿vale? Y te vas a menos 58.000 vidas. Da igual a la cantidad de menos vidas que te vayas porque hay cartas, como digo, que hacen que no pierdas si tienes cero o menos vidas. Así que tendrían como con ciudadela Nicol Bolas y podrías jugar el mazo completo, ¿no? De todas maneras, esto tiene una pequeña pega que dice, puedes jugar la primera carta de tu biblioteca. Jugar quiere decir jugar tanto cualquier hechizo como tierras. El problema es que cuando te salga la segunda tierra te quedas parado y bloqueado, ¿no? Así que necesitarías barajar la biblioteca para que no sea tierra. Vale, está limitada en ese sentido, ¿vale? Con el problema de las tierras. La segunda tierra del turno, un poco como el frenesí experimental, ¿vale? Y luego tiene una última habilidad que dice, gira y sacrificar 10 permanentes que no sean tierra, cada oponente pierde 10 vidas. Así que, bueno, la carta huele a combo, yo creo que, a ver, no se va a jugar porque hay cosas mejores tanto en Modern y en Legacy o en Vintage como que esto y en Standard creo que se podría montar, de hecho lo vamos a montar aquí en Aquinal Seguro, un combillo con esto vamos a intentarlo, montaremos el mazo e intentaremos ganar alguna partida como hacemos siempre, ¿no? Pero creo que no. Creo que no va a ser suficientemente buena esta carta. Le ha puesto un coste suficientemente alto, coste 6 y la pega de que si sale tierra te quedas un poco parado y en Standard hay pocas formas de barajar la biblioteca. Así que, yo creo que se va a quedar ahí. El tema de sacrificar 10 permanentes que no sean tierra en Standard es muy complicado juntar 10 permanentes. Se me ocurre un mazo con Sai y de artefactos y jugar artefactos, ¿no? Y entonces, cada vez que juegas un artefacto con Sai pones otro token 1-1 artefacto y al final, a lo mejor a por ese camino se podría llegar a hacer algo en Standard y ahí lo intentaremos, ¿vale? Con Sai seguro, azul-negra y seguro que conseguimos ganar alguna partida. Esto huele bien, ¿vale? Tiene buena pinta. El problema son las vidas en Standard que no hay forma de evitar esa muerte, ¿no? Por pérdida de vidas, ¿no? Y en modo en que sí que hay forma de evitarlo hay cartas mejores que esta. Pero bueno, desde luego curiosa y que ha llamado bastante la atención para montar combos en torno a ella. No creo que se vaya a jugar al menos de modo competitivo en ningún sitio. Vínculo de reanimación por 5, conjuro, infrecuente, regresa a la carta de criatura objetivo de tu cementerio al campo de batalla y gana la habilidad de prisa hasta tu próximo turno. ¿Vale? Pues una carta bastante habitual en todas las colecciones hay una carta de este estilo tipo reanimar, ¿vale? Y esta en particular es un poco cara, cuesta 5, normalmente suelen costar 4. Cuesta 5, pero porque, bueno, le da la habilidad de prisa. No sé por qué dice hasta tu próximo turno, no le ve mucho sentido, quiero decir, no sé cuál es la razón ahora mismo, porque pronto no se me ocurre, porque si gana la habilidad de prisa la quieres para el primer turno que está en juego, que es cuando necesitas la prisa para que pueda atacar ya, ¿no? A partir de ahí ya te da igual, para que le pones, dices que la pierde al final de, bueno, cuando llega tu próximo turno, no tiene mucho sentido. Bueno, una carta que el construido es injugable, bueno, es casi injugable, ¿vale? No creo que vayamos a ver esto, hay reanimadores mejores en todos los formatos y el limitado, a mí no me gustan mucho este tipo de cartas en el limitado, además es solo de tu cementerio, no es del cementerio del rival y del tuyo, lo cual es otra desventaja respecto a otras versiones que hemos visto de este tipo de cartas. La única cosa que tiene buena es que le da prisa, entonces se puede abusar más de ello, pero vamos, yo creo que el coste 5 y el que no puede recuperar cartas del cementerio del oponente hacen que esta carta en el limitado yo no la querría jugar, ¿vale? Si la llevase en mi mazo yo al menos no estaría muy contento. Extractor de caridad por 4, es un 1-5 con vínculo vital. Es común, ¿vale? Lo vamos a ver mucho en los sobres, obviamente esto para construido no vale para nada, pero el limitado es una carta interesante. Yo diría que va a depender un poco de cómo sea el formato, de lo rápido que sea o lento que sea. No la veo mala del todo porque bloquea muy bien, vale aguanta 5, tiene vínculo vital y bueno, pues contra un mazo agresivo esto es, vamos, lo frené en seco desde luego de banquillo. Sería una carta típica que dices, oh, esta me la guardo en el banquillo y voy a estar muy atento a ella por si juego contra un mazo muy agresivo. Contra un mazo muy agresivo es perfecta. Ya digo, dependiendo de cómo sea el formato esta carta será mejor o será peor. Si el formato es muy agresivo será muy buena. Bloqueador vamos brutal y que luego ataca ganando una vida cada vez que ataca. Difícil de matar porque aguanta 5. Si el formato es más lento esta carta es mucho peor, ¿no? Bueno, comandar la horda del terror. Rara, ¿vale? Ojo con las raras siempre que son las importantes, las raras y las míticas. Es un conjuro que cuesta 6 y dice, elige cualquier cantidad de cartas de criatura y o planeswalker objetivo en los cementerios. O sea, en todos los cementerios haces objetivo a todas las cartas de criatura no hace... Sí, hace objetivo a todas cartas de criatura y planeswalkers. Vale, pues esta carta te hace una cantidad de daño a ti igual el coste de mana convertido total de esas cartas y las pones en el campo de batalla bajo tu control. Vale, estamos un poco como con lo del problema de la ciudadela de Nicole Bolas. Imaginad que haga objetivo a 40 cartas en total de todos los cementerios con un coste de mana de 100. Perdería 100 vidas y salvo que tenga algún truco o alguna cosa extraña perdería la partida, ¿no? Sin embargo, en Modern hay ya como hemos comentado cartas que hacen que no pierdas por tener 0 o menos vidas, ¿no? Así que podrías irte a menos 50 vidas si no morirías y recuperas todos esos del cementerio. Se me ocurre algún mazo de combo que sea capaz de tirar toda tu biblioteca al cementerio de alguna manera juegas esto y devuelves todo al juego y ganas la partida de esa manera, ¿vale? Esta carta es la verdad es que el lore, digamos la imagen que veis aquí dibujada de Liliana y los el ejército zombie, ¿no? Los enrolados estos de aquí y tal y el texto de ambientación está muy chulo pero no creo que vayamos a ver esta carta en ningún sitio en estándar tienes el problema de pagar esa cantidad de vidas te va a matar y en Modern hay cosas mejores como siempre, ¿no? Vale tenemos aquí ni se ve bien ni se ve bien porque está aquí como tapado el nombre pero lo podéis ver aquí debajo Gabriel Magosombra Renegado Placewalker infrecuente ¿vale? Llegamos al primer Placewalker del color negro por 3 entra con 3 contadores de lealtad es de los que menos tiene, ¿vale? para entrar los hay de 4 y de 5 incluso, ¿eh? costando 3 y la habilidad permanente la habilidad pasiva o como hay que llamarla o continua al comienzo del mantenimiento de cada oponente si ese jugador tiene una o menos cartas en la mano Gabriel Magosombra Renegado le hace 2 puntos de daño vale, o sea si el oponente se ha quedado sin cartas en mano en el mantenimiento en tu mantenimiento ah, no en el mantenimiento del oponente o sea, es decir antes de que robe si tiene una o menos cartas esto le hace 2 daños y por menos 1 el jugador objetivo descarta una carta esto es bastante bueno ¿no? o sea, no es malo del todo en construido no le veo no es un sinsentido fijaos esto contra control por ejemplo entra bastante pronto en el tercer turno bueno, contra agresivo es un poquillo malo pero tampoco es malo del todo porque según entra le quita o sea, por 3 le quitas una carta de la mano al oponente y si tiene criaturas tiene que atacar a esto ¿vale? pero si no tiene criaturas por ejemplo contra una expert de control el de abril este es un peligro entra muy pronto o sea, que es posible que no pueda contrarrestarlo imaginad una sultai ¿vale? mana elfo mana de abril tendría sentido una sultai o algo así si le está apretado la veo bastante buena para construido y el limitado el limitado la veo un pelín peor en limitado ¿vale? la veo un pelín peor como mínimo por 3 le quitas 3 cartas al oponente ¿vale? así que no está mal por 3 quitar 3 cartas en 3 turnos sucesivos pero esta posibilidad de hacer daños cada turno no está mal el mazo y quita cartas oye, pues podría haber alguna opción de esto tengo que traer un mazo de quitas cartas en los próximos días y metería esta carta casi seguro ¿vale? esta carta la vais a ver en banquillos no sé si incluso de base se puede llegar a jugar pero puede surgir una estrategia de quitas cartas gracias a este personaje ¿vale? o sea, mucho ojo con ella en construido la veo buena y el limitado la veo jugable el limitado es un pelín peor yo creo porque es un metajuego más lleno de criaturas entonces en el tercer turno girarte para jugar esto es posible que si le quitas una carta de la mano pero es posible que ya el oponente tenga una criatura en mesa te ataque y te lo mate y ya está pero no lo veo malo lo veo interesante bastante interesante como carta y creo que se va a jugar Amnesia Sombría de Gabriel por 4 es común y dice que el jugador objetivo descarta 2 cartas y pierde 2 vidas a un poquito alto el coste normalmente este tipo de cartas podredumbre mortal o cosa podredumbre mental perdón por 3 quita 2 cartas de la mano del oponente este cuesta 4 y le hace perder 2 vidas para construido es malo porque para construido hay opciones mejor para quitar cartas fijaos comprad esto con esto creo que es bastante mejor el de Gabriel que la Amnesia pero bueno para construido no vale de acuerdo como digo hay cosas mucho mejores y para limitado de banquillo esta carta yo no la llevaría de base prácticamente nunca en limitado salvo yo que sé tenga un mazo muy específico y diga vale me encaja pero el limitado contra un mazo muy lento pues podría estar bastante bien contra un mazo agresivo girarte en el cuarto turno para hacer este tipo de cosas puede que no sea suficiente vale si quiero no la jugaría de base seguramente de banquillo dependiendo del mazo al que me enfrente y nada ya digo seguramente no la veamos jugar nunca prácticamente consagrar el mal este es el típico dibujo extraño maléfico que te hace tener pesadillas por las noches con esta carta o sea que dibujo es este bueno por tres conjuro es rara dice elige hasta cuatro cartas objetivo en tu cementerio si controlas a Nicole Bolas un Page Walker Bolas regresa esas cartas a tu mano a ver a ver a ver o sea eliges cuatro cartas y si tienes un Nicole Bolas devuelves las cuatro a tu mano del cementerio vale eso tiene una pega que primero requiere que tengas muchas cartas en el cementerio vale para poder elegir hasta cuatro cartas y sacarle todo el partido a esta carta de lo contrario un oponente elige dos de ellas y deja las cartas elegidas en tu cementerio y pon el resto en tu mano y luego exilias el consagrar al mal recuerda un poquito a los regalos no entregados que era algo parecido pero buscando cuatro cartas en la biblioteca era un instante color azul esto es un conjuro de color negro solo cuesta tres pero claro ya digo la pega de esta carta es que necesitas esas cartas en el cementerio y si no tienes un Nicole Bolas su poder se reduce muchísimo así que el limitado esta carta es injugable prácticamente hay partidas en las cuales es posible que ni siquiera juntes cuatro cartas en el cementerio a veces no vas a tener casi nunca un Plainswalker Bolas en limitado entonces el oponente va a elegir cualquier guerrería que tengas en el cementerio y listo en construido va a ser complicado realmente extraerle el jugo a esta carta yo creo que no la vamos a ver huele a combo huele a algo raro pero bueno me la juego un poquito yo creo que esta carta no la vamos a ver jugar a pesar de lo chulo que sea el dibujo y a pesar de lo chulo que sea el texto de la habilidad de la carta vale seguimos invasión de la horda del terror por dos rara encantamiento ojo esta carta ha dado mucho que hablar recuerda muchísimo al Bitter Blossom no recuerdo como se llamaba el Bitter Blossom en español una carta de hadas mítica legendaria encantadora esa carta desde que salió salió en Norwin si no recuerdo mal hace ya muchos años bueno esta carta es muy buena es muy buena hasta que punto no lo sabemos pero es buena a priori la vamos a ver si la tuviesen limitado esta carta la jugaría seguro y en construido a ver mi apuesta personal es que la vamos a ver jugar la vamos a ver jugar hay una cosa que la gente no se ha dado cuenta que ahora os voy a explicar vale dice al comienzo de tu mantenimiento pierdes una vida y enrolas uno es decir pones un token uno uno de ejército zombie o si ya tenías un ejército zombie le pones un contador más uno más uno vale hasta ahí bien recuerda un poquito como digo al Bitter Blossom esas vidas que pierdes son un problema siempre que una ficha de zombie que controlas con fuerza de 6 o más ataque simplemente por atacar no hace falta que a cada año gana la habilidad de vínculo vital hasta el final del turno bueno lógicamente claro si no no tendría sentido la habilidad el texto vale o sea si consigues llegar a 6-6 con el ejército zombie este gana vínculo vital al atacar vale nada más hasta el final del turno pero ahora la gente dice sí pero no es un Bitter Blossom porque no tienes los diferentes tokens por separado ni tienen volar ni cosas de ese estilo obviamente no es tan bueno como un Bitter Blossom a priori pero como decía hay una cosa que la gente no está teniendo en cuenta es que esta carta pone zombies son zombies hay muchas cartas que tienen sinergia con zombies da lugar a cosas tribales tenemos un no me acuerdo como sea ahora mismo el jefe el jefe el comandante de los zombies que está en estándar actualmente no me acuerdo como se llama que por 3 es un 2-2 que le da más 1-1 a todos tus zombies y además toque mortal ¿no? entonces y hay más cartas con sinergias con zombies así que esta carta por sí misma combinada con muchos otros zombies o muchas otras cartas de enrolar a lo mejor es muy fácil llegar a un 6-6 lifelink que te lo matan sigue poniendo cada turno ¿vale? entonces algún mazo de zombies podría haber o sea la gente nos ha dado cuenta de que esto es para un mazo de zombies no es un mazo de enrolar es para mazo de zombies ¿no? así que ojito a esta carta yo creo que el limitado vamos a jugar y así o si el limitado es muy bueno y en construido vamos a verla jugar desde luego en estándar seguro ¿vale? estoy seguro y si no bueno da igual aquí traeremos un mazo friki bizarro de zombies con esta carta y nos divertiremos igualmente vale seguimos felino del terror por uno negro es un 1-1 es infrecuente con amenaza o sea tiene que ser bloqueado por dos o más criaturas y por tres sacrifica otra criatura o planeswalker le pones dos contadores más uno más uno al felino del terror vamos a ver el problema es que el coste es muy alto ¿vale? coste 3 o sea la habilidad es buena este tipo de cartas suelen ser buenas los bichos que puede sacrificar criaturas para ponerle contadores más uno más uno además tened en cuenta también hay bastantes cartas con proliferar en azul o en blanco y esto podría tener bastante gracia ¿no? además el felino es un zombie ¿vale? es un zombie o sea solo con la invasión de la horda del terror ya puedes sacrificar una criatura cada turno e ir poniendo contadores más uno más dos contadores más uno más uno a esto ¿vale? además esto suele tener sinergia con cartas con el color rojo con cartas de quitarle criaturas al oponente le quitas la criatura y la sacrificas ¿vale? entonces bueno a ver obviamente en construido no creo que vayamos a ver este felino construido yo creo que no pero el limitado sí que lo jugaría ¿eh? por uno 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 ¿vale? amenaza es decir es difícil de bloquear y según vaya avanzando la partida juegas un poquito en torno a lo que pueda pasar y te vas dejando estos tres interesados para poder sacrificar otras criaturas y esto va siendo tres tres cinco cinco si tienes una cosa de amasar o amasar no ¿cómo se ha llamado? amas en inglés ¿vale? pero en español lo han llamado enrolar ¿vale? en español lo vamos a llamar los masillas ¿vale? o sea amasar yo voy a decir siempre amasar amasas uno amasas dos no voy a decir jamás enrolas uno o enrolas dos y además si voy a decir tienes aquí un masilla cuatro cuatro un masilla uno uno un masilla cinco bueno pues combinado con masillas el freno del terror va a ser bastante bueno así que a partir de aquí ahora de aquí en adelante voy a decir ya siempre masillas ¿vale? que en el vídeo de de ayer no dije masillas nunca cuando hablé de la habilidad de enrolar o de amas pero a partir de aquí ya sí entonces como digo lo vamos a ver en limitado yo creo que en limitado lo jugaría es infrecuente lo han puesto infrecuente por algo y en construido no creo ¿vale? o sea no creo que haya un mazo de zombies que quiera esto el problema es el coste tres para construir este coste tres es demasiado ¿vale? agente de manto oscuro por dos es un dos dos ¿vale? hasta ahí viene un oso es común dice que no puede ser bloqueado porque tú eres con fuerza de cuatro o más nada una común de relleno rellenote ¿vale? o sea en limitado yo no quería jugarla en construido menos todavía ¿vale? así que nada poco más que decir sobre ello el hechizo del anciano por dos negros conjuro ojo que es rara ¿vale? cuando ves una rara conjuro por dos negros dices uy ¿qué pasa aquí? esto puede ser bueno destruye cualquier cantidad de planeswalkers objetivo vale ojo esto destruye todos los planeswalkers en juego si quieres los que quieras vamos los tuyos los del oponente lo que sea elige un planeswalker que tú controlas pon dos contadores de lealtad sobre él por cada planeswalker destruido de esta manera wow esta carta a ver vamos a empezar por limitado por limitado en este formato que sale un sobre en cada planeswalkers todo el mundo va a tener dos o tres planeswalkers en su mazo esto en limitado es un sí o sí si llevas negro hay que llevar esta carta es muy buena ¿vale? en construido en construido creo que de base no se puede jugar no se puede jugar en construido de base porque hay mazos en construido que no llevan ni un solo planeswalker ¿vale? la mono red la mono white la mono blue ¿vale? sobre todo las monocolores en cuanto metes ya marios colores expert control sobre todo si lleva planeswalkers tampoco lleva muchísimos ¿cuántos va a llevar? va a llevar 4, 5, 6 más o menos como mucho menos 6 planeswalkers llevan una expert de control entonces de base no pero de banquillo es una buena carta de banquillo ¿vale? además si tú también llevas planeswalkers vas a poder abusar de esta carta especialmente ¿no? así que hay una carta que en limitado sí o sí 100% seguro en el mazo y en construido bueno la podremos ver en algunos banquillos supongo ¿no? capataz eterno por 2 es un 2-3 infrecuente es zombie ¿vale? entra en el campo de batalla girado una pequeña pega que tiene ¿vale? y dice que siempre que el capataz eterno ataque puedes pagar 3 si lo haces regresa la carta de criatura objetivo de tu cementerio a tu mano vamos a ver el limitado la voy a jugar 100% seguro ¿por qué? porque es más que un oso por 2 es un 2-3 entonces normalmente esta carta en los combates va a ser va a ganar todas las criaturas de coste 2 en los combates y más o menos va a poder pegarse con muchas de las de coste 3 ¿no? en ese sentido está bien es cierto que entra girado ¿qué le vamos a hacer? además es zombie lo cual seguro que genera sinergias como ya hemos comentado antes que eso ya es muy importante que tenerlo en cuenta y además tiene una segunda habilidad que puede ser interesante es un poquito cara es posible que en el ataque muera esta propia criatura ¿vale? pero vamos por 3 recuperarte una criatura del cementerio y devolverla la mano puede estar bastante bien una carta que en limitado es muy buena ¿vale? por eso es infrecuente y en construido no creo que la vayamos a ver de hecho hay cosas similares que creo que son mejores en construido que también son zombie pero si hay un mazo de zombies a lo mejor quiere recurrir a este bicho ¿vale? a lo mejor no lo creo ya digo hay cosas mejores pero vamos otro zombie más a la lista que añadir para incluir nuestros mazos bien final de eternidad ya sabéis que hay un ciclo de finales de costes X y dos coloros en azul, blanco, verde, rojo y negro son míticas todas ellas y son conjuro y tienen una habilidad básica y si X es 10 o más o sea cuando pagas ya 12 o más por este hechizo esa habilidad se hace se magnifica ¿no? en concreto esta de aquí dice por X y dos negros destruye hasta 3 que otro es objetivo con resistencia de X o menos o sea es otro defecto ira de dios imaginad que pagáis X igual a 3 o sea por 5 de mana destruís todas las criaturas que tengan resistencia 3 o menos contra white winnies o mono red o mono blue por 4, 5, 6 de mana vas a barrer la mesa pero si consigues juntar suficiente mana y en este formato la verdad es que es fácil juntar mucho mana porque hay muchos aceleradores muchos buscadores de tierras etcétera bueno regresa todas las cartas de criaturas de tu cementerio al campo de batalla es un efecto ira de dios que además devuelve tus criaturas del cementerio al campo de batalla cuando X es muy grande esa parte es un poco contradictoria porque normalmente los mazos que pueden juntar mucho mana no llevan demasiadas criaturas pero bueno bastaría con unas pocas yo creo que esta carta es que hay tantos efectos tipo ira de dios pero por ejemplo el ritual de lollín sin ir más lejos es un poco mejor que esto en cuanto ira de dios y creo que la parte de cost de pagar X igual a 10 o más es demasiado rebuscada para el mazo que necesitaría así que enlimitado jugaría sí enlimitado de esta carta es un sí o sí porque enlimitado puedes jugar en torno a ellas es decir esperando a que el rival juegue muchas criaturas tú no juegas las tuyas lo haces pum o juegas las tuyas da igual no juegas las tuyas buscando X igual a 10 o más vale no juegas las tuyas matas todas las del rival y bueno barras la mesa es una ira de dios vale las iras de dios siempre son buenas enlimitado y nunca enlimitado no creo que vas a llegar a 12 de mana así que no contéis mucho con ello en construido yo creo que no se va a jugar porque creo que hay muchos efectos tipo ira similares a este más baratos y el de pagar 10 o más es demasiado rebuscado así que no creo que lo habíamos en construido y enlimitado sí es bueno así claro lógicamente casi todas las míticas son buenas enlimitado Bontu diosa eterna vale también en un ciclo de dioses uno en cada color en negro tenemos a Bontu que por 5 es un 5 o 6 con amenaza es decir no puede ser bloqueado excepto por dos o más criaturas vale o sea de estadísticas está bien lógicamente ya enlimitado solo con esto ya lo quieres jugar por 5 un 5 o 6 amenaza ya lo quieres jugar vamos a ver si ahora es bueno además para construido con el texto dice cuando Bontu diosa eterna entra al campo de batalla sacrifica cualquier cantidad de otros permanentes y luego roba esa misma cantidad de cartas o sea que bueno puedes sacrificar dos o tres tierras o alguna criatura o lo que sea que tengas por ejemplo supongo que sacrificas como mínimo yo si juego esto le voy a sacrificar al menos si lo jugase un par de tierras me la jugaría con un par de tierras es que es delicado al menos una tierra es que hay que cambiar tierras por permanentes si tienes otros permanentes buenos que sacrificando hacen algo también estaría bien y tal y bueno cuando la diosa eterna muera o vaya al exilio desde el campo de batalla la pones tercera en el top de la biblioteca yo creo que para construir no es suficientemente buena estaba dándole vueltas digo es que que podrías sacrificar o como querrías sacrificar para robar pero claro cuántos permanentes quieres o puedes sacrificar para robar esas cartas yo creo que para construido de hecho de los dioses a lo mejor este es el peor de los 5 para construido para limitado obviamente es buena la juegas por 5 y tienes un 5 si se amenaza como mínimo para limitado es 8 y además si tienes algo permanentes que te sobren pues sacrificas esas tierras que te sobran o alguna criatura mala o lo que sea y encima robas un par de cartas o lo que sea para limitado muy buena para construido yo creo que esto si que no se va a jugar el peor de los dioses seguramente si no me equivoco si no recuerdo mal porque hemos repasado ya el blanco era azul y el negro y no me acuerdo de como eran el rojo y el verde no estoy muy seguro pero recuerdo que eran mejores que esto el rojo seguro que era mejor el jabalí ese gordo ya lo veremos mañana y el verde el verde ahora mismo no me acuerdo exactamente como era pero no recuerdo que fuese tan malo bien seguimos heraldo de la horda del terror por 4 es un 3-2 ojo que es guerrero zombie cuando el heraldo de la horda del terror muera en rola 2 tiene que morir para limitado está bien porque para limitado es la típica carta mira fijaos Bontu combina con heraldo por ejemplo es la típica carta que no te importa que muera porque te deja otro 2-2 o dos contadores más uno más uno sobre el ejército zombie que ya tuvieses entonces bueno para limitado es una carta que está bien es común no la picaría muy alto pero es una carta de rey que está bien son dos cartas en una digamos para construido no para construido esto es injugable porque es demasiado caro por 4-1-3-2 no hace nada en construido por mucho que al morir deje otro 2-2 forma fantasmal de kaya por uno negro es un aura que encanta criatura o planeswalker que tú controles y cuando el permanente encantado muera o vaya al exilio o sea da igual que muera o se exilie regresa esa carta al campo de batalla bajo tu control injugable en construido creo e injugable en limitado el limitado es mala este tipo de cartas son malas porque si en respuesta a esta carta te matan ese planeswalker quiero esa criatura esto también va al cementerio la hacen dos por uno no la jugaría prácticamente en ninguna circunstancia salvo que tuviese una carta super mega importante en mi mazo del limitado y digo es que quiero que aunque me la maten vuelva y tal en ese caso quizás jugaría la forma fantasmal de kaya pero en principio no jugaría nunca esto en construido ni en limitado vale seguimos behemoth de la azotep por 5 son 5-4 vale es zombie bueno algo tiene su favor es hipopótamo eso no creo que importe mucho el dibujo me flipa porque es un hipopótamo así azul con trazas doradas por 5 son 5-4 está bien para limitado siempre que mantengas más o menos este nivel de estadísticas está bien es una criatura agresiva es zombie o sea que puede tener sinergias en construido pues no es jugable porque en construido por coste 5 fijaos por coste 5 en lugar de jugar esto prefiero jugar este otro zombie el bontu vale o sea en construido si tienes la opción de elegir entre un bontu y un behemoth de la azotep prefieres el bontu obviamente así que esto en construido es injugable en limitado está chulo limitado si lo jugaría casi seguro en cualquier mazo por como es además es que es zombie también tiene esa ventaja desgarrador de la azotep por 2 es un 1-2 bestia zombie vale es otro zombie también es azul me mola mucho el croazul en este tipo de cosas cuando entra al campo de batalla enrola 1 está bien o sea esto es un poco por 2 es un 2 por 1 vale o sea decir por 2 pones un 1-2 y un 1-1 son dos zombies esta carta es buena en limitado y ojo no la descarto incluso para construido por qué motivo recuerdo un poco a los típicos trasgos que tenemos ahora mismo en estándar siempre en estándar hay alguna carta de trasgo que pone 2 tokens 1-1 vale o 2 criaturas 1-1 de trasgo pues esto es parecido pero con zombies recuerda mucho a ello si tienes ya un ejército zombie lo que hace es que ese ejército zombie crezca vale más 1-1 si no tenías pues es un 1-1 está bastante bien me gusta bastante y empieza a tener sentido este tipo de cartas con la que hemos dicho hace un rato donde estaba que no me acuerdo el nombre todavía invasión de la horda del terror vale con este tipo de cosas ojo al mazo de zombies en estándar hay buenos quitacartas vale hay buenos anticriaturas se puede hacer una mononegra de zombies bastante interesante y esta carta yo la veo buena en limitado la jugaría casi seguro cualquier mazo delimitado y la jugaría en construido yo creo que la vamos a llegar a ver por 2 es un 2-1 básicamente y si hay mazo de masillas pues esto va al mazo de masillas Liliana general de la horda mítico vale placewalker mítico de coste 6 lo malo es el coste el coste es muy alto tiene una habilidad permanente estática siempre que una criatura que controlas muera roba una carta vale esto es para un mazo de criaturas vale este es un placewalker para un mazo de criaturas de hecho es para un mazo de zombies seguimos con la temática zombie vale y el ejército zombie los masillas son zombies vale entra con 6 contadores de lealtad y con más 1 crea una ficha de criatura zombie negra 2-2 no es una locura de habilidad vale pero bueno es algo es algo por lo menos 4 cada jugador sacrifica 2 criaturas o sea si tu no tienes criaturas y el oponente tiene 2 le haces sacrificar sus 2 criaturas con menos 4 esto lo malo lo malo es que las dos habilidades que tenemos principales las dos que vas a poder jugar automáticamente no son especialmente buenas contra control vale la de menos 4 no vale para nada contra control si dijese cada jugador sacrifica 2 criaturas y o planeswalkers bueno no se y el poner un token 2-2 contra control seguramente no sea mucho no sea demasiado bueno pero bueno menos 9 cada oponente elige un permanente que controla de cada tipo de permanente y sacrifica el resto o sea cada jugador elige una tierra una criatura un encantamiento un planeswalker un artefacto y se queda con bueno con el que haya elegido de cada tipo de carta vale uff bueno muy buena es que es un coste 6 creo que no se han portado muy bien con Liliana vemos que por detrás tiene los masillas estos locos lo suyo habría sido que esta Liliana pusiese masillas vale o sea que hiciese amasar 2 o sea enrolar 2 vale con el mas 1 por ejemplo eso habría sido lo suyo habría tenido más lógica sobre todo es que en el propio dibujo ya te lo indicas harán aquí los masillas por detrás menos 4 es excesivo cada jugador se ha verificado las criaturas sobre todo porque tu mazo seguramente si llevas esta Liliana va a ser de criaturas probablemente bueno al menos fijaos que tiene esa estática la de que siempre que una criatura que controlas muera que tienes que controlar a tú robas una carta entonces esto tiene más inercia con el menos 4 ahí está la cosa pero vamos para un coste 6 esperaba más esperaba más creo que hay cosas mejores no creo que esta la vayamos a ver jugar en construido obviamente en limitado es una burrada en limitado cualquier sprint worker va a ser casi siempre bueno excepto los infrecuentes que han sacado ahora que alguno de ellos quizás no es bueno en limitado pero esto en limitado es tochísimo lógicamente o sea según la jugas vas a hacerle sacrificar dos criaturas al oponente las tuyas no las has jugado te las has guardado para matar las suyas y luego encima pone tokens cada turno está guay vale el triunfo de Liliana por dos es un instantáneo es infrecuente cada oponente sacrifica oh esta carta es buenísima cada oponente sacrifica una criatura y además si controlas un planeswalker Liliana cada oponente también descarta una carta vale es sencillamente superior a una de las cartas más queridas y recordadas del juego que es la ley diabólica que salió en Tempest hace mil años en Tempestad que era igual igual solo que no tenía la parte de lo de Liliana simplemente era bueno no decía cada oponente que es para multijugador en multijugador esta carta es más bestia todavía pero es que es sencillamente mejor que la ley diabólica la ley diabólica decía creo que decía algo así el oponente objetivo sacrifica una criatura o el jugador objetivo pero es que esto es cada oponente sacrifica una criatura para las partidas multijugador esto es la fiesta esto es una burrada para las partidas multijugador en la mesa de la cocina cuando juegas con 4 o 5 amigos pero es que además si controlas una Liliana que no es imposible contra alguna Liliana hay Liliana en Modern por ejemplo de coste 3 de coste 4 es que esta carta la vamos a ver jugar en Modern es posible incluso esta carta es bastante bastante buena la vamos a ver mucho en construido la vamos a ver o sea es decir en limitado siempre querría esta carta en limitado es un poco peor que en construido porque en limitado hay muchas criaturas guarendongas tipo descarador del azoté y esto no vale para nada contra un descarador del azoté básicamente en cuanto el oponente tenga 3 o 4 criaturas va a sacrificar la peor pero en construido como se llenan menos en las mesas de criaturas normalmente esto es mucho mejor esta carta es buenísima la querría siempre en limitado y en construido la vamos a ver jugar bastante 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 y ya digo en Modern hay Lilianas de coste 3 yo creo que esto se va a jugar en Modern no sé si de base pero de banquillo seguro incluso de base se puede llegar a jugar bueno quería ver este texto en castellano que no había visto todavía la niña de la masacre por 5 es un 4-4 es rara vale y tiene amenaza entonces ya solo por eso en limitado por 5-4-4 amenaza pasa el corte lo vas a querer jugar en tu mazo casi seguro vamos a ver si es buena para construido además o para limitado mejor todavía si es muy buena en limitado y en construido yo creo que esta carta al menos de banquillo la vamos a ver vale dice cuando la niña de la masacre de la masacre entra al campo de batalla cada otra criatura obtiene menos 1 menos 1 o sea a si misma a las demás que pena que no sea zombie llega a ser zombie ya y esto obtiene menos 1 menos 1 hasta el final de turno y siempre que una criatura muera este turno cada criatura que no sea la niña de la masacre la niña masacre es no la niña de la masacre obtiene menos 1 o menos 1 hasta el final de turno esto lo que crea es un efecto dominó si el oponente tiene por ejemplo una criatura que aguanta 1 una criatura que aguanta 2 y una criatura que aguanta 3 vas a matar todas vale cada criatura que muere da otro menos 1 menos 1 a todas las criaturas vale entonces con esto bien jugado en el momento adecuado la lías una cosa importante que además ya mucha gente se percató de ello la idea en limitado por ejemplo sería sabiendo que tienes la niña de masacre en mano hacer fase de combate atacas se hacen los daños tus criaturas por ejemplo dejas morir alguna criatura tuya un 2-2 contra un 3-3 o lo que sea dejándole dos daños a alguna de sus criaturas o lo que sea y entonces como ya tienen esos daños cuando entra la niña de masacre en juego al dar menos 1 menos 1 a todas las criaturas va a rer la mesa seguramente o sea que hay que jugarla con inteligencia y en limitado por ejemplo después de una fase de combate podría ser la clave en construido ya digo si esto llega a ser zombie ojo bueno pero no lo es así que construido yo creo que la vamos a ver en algún banquillo no creo que esto de base merezca la pena ni mucho menos hay muchos removals masivos mejores que esto lo que pasa es que es cierto que es un removal masivo que además te deja un 4-4 amenaza en mesa lo cual está bastante bien pero aún así yo creo que los mazos de control que son los que suelen llevar removal masivo de este estilo van a optar siempre por ira de calla ritual de lollín o cualquier otro remover masivo antes que esto quizás de banquillo puede estar guay vale llegamos a un place worker infrecuente opnixis deformado por el odio me gusta mucho el nombre está muy chulo por 5 entra con 5 contadores de lealtad y siempre que un oponente roba una carta le hace un punto de daño vale no está mal ojo hay muchas habilidades que son roba una carta descarta una carta o yo que sé cosas de ese estilo es decir contra un teferi la gracia del teferi es robar cartas por ejemplo contra la verdad es que no es malo o sea eso hacerle un daño si esto lo metes en un mazo agresivo esto puede hacer bastantes daños obviamente el limitado ya es bueno creo que el limitado de por sí bueno el limitado no es bueno solamente por eso con menos 2 vale quitándole 2 contadores de lealtad destruye la criatura objetivo eso es lo que hace bueno el limitado su controlador roba 2 cartas por tanto le hace 2 daños ah no no es tan bueno el limitado ojo esta carta ah que complicada esta carta es muy complicada vale porque es cierto que el menos 2 es bueno en la primera parte pero luego es que encima le hace robar 2 cartas es que casi prefiero destruir mis propias criaturas para robar yo 2 cartas vale bien pensado yo creo yo creo que el limitado no jugaría no jugaría esto en mi mazo de base yo creo que no lo jugaría es que aunque digas no si pero el limitado es su mejor criatura bueno quizás en un mazo muy agresivo si querría llevar esto vale en un mazo muy agresivo si querría llevarlo porque he atacado mucho he hecho muchos daños al principio y cuando llega a la parte ya de costes 5 costes 6 el oponente juega su criatura gorda lo que sea juega hasta Obnixilis le matas a esa criatura le hace otros 2 daños extras roba 2 cartas quiero decir le haces 2 daños extras y acabas ganando gracias a la Obnixilis le das turno hace otro daño vale si en un mazo muy agresivo si lo querría jugar casi seguro pero en un mazo de control no por ejemplo vale delimitado en construido querría jugar esta carta a lo mejor el mazo de zombies el problema es que en construido no en construido esto sea caso de banquilla y tal pero no creo que lo vayamos a ver en construido porque hay muchos mazos que ni siquiera llevan criaturas hoy en día en estándar así que la parte de menos 2 no hace nada es cierto que le vas a hacer un daño por cada carta que vaya robando pero esto es muy lento muy lento yo creo bueno al menos es interesante en limitado creo que en mazos agresivos va guay en mazos lentos es peor en construido no creo que un mazo de zombies quiera jugar esto de base a lo mejor de banquillo así que bueno ahí va a quedar va a quedar un poquito quizás en segundo plano este planeswalker crueldad de opnixilis por 3 instantáneo es común le da menos 5 menos 5 a una criatura estacionada de turno y si esa criatura fuera a morir la exilia vale es un buen removal en limitado es un 5 estrellas obviamente vale en limitado esto mata todo prácticamente y encima lo exilia por si acaso y en construido es bueno lo que pasa es que en construido hay tanto removal ya que este simplemente es uno más a su favor que exilia pero hay ya muchos removals similares que exilian incluso por costes parecidos incluso por menos costes vale dependiendo de las circunstancias bueno pues nada buen removal quizás lo vemos en construido alguien lo juega y tal yo creo que no porque creo que los hay mejores vamos a ver cuando rote estándar en septiembre pues veremos pero vamos en limitado 5 estrellas esta carta vale picarla muy alto además es común si veis un mazo negro tened por seguro que vais a ver una o dos de estas seguro en su mazo vale y en construido ya digo que incluso la podemos llegar a ver pero ya creo que va a depender de gustos vale por 3 menos 5 menos 5 está bastante bien y además exilia que puede ser relevante para construir yo creo que en construidos no me estén a verla alguna vez y en limitado vamos buenísima el precio de la tradición por uno negro con juro infrecuente remueve hasta 5 contadores del artefacto criatura planeswalker u oponente objetivo ojo el limitado es buenísima mata a todos los planeswalkers prácticamente fijaos mata por ejemplo sin ir más lejos a los nexiles este de forma directa por un mana negro es que es muy barato es infrecuente lo han hecho infrecuente para que no haya demasiados mata los masillas porque los masillas son 0-0 con contadores más uno más uno o sea esto mata masillas automáticamente mata prácticamente cualquier planeswalker como estaba diciendo si hay artefactos con contadores eso no es muy bueno es que en modern es bueno porque en modern hay por ejemplo devastador arco ligado que es un 0-0 con contadores más uno más uno también lo mataría esto mata muchísimas cosas mata muchas cosas y en construido elimina bastantes también quita contadores de oponente ojo es que quita por ejemplo contadores de veneno esta carta esta carta es muy buena a ver el problema de esta carta es que es la típica que de base sería muy raro llegar a verla porque requería un metajuego lleno de cartas con este tipo de cosas pero es que esto mata teferis por ejemplo el teferi entra con 4 le pones con más uno le pones el quinto es que en estándar quizás esta carta se puede jugar incluso de base hay teferis hay mapas del tesoro hay criaturas con explorar va a haber masillas estoy casi seguro de que los va a haber hay que me salga la palabra vaporeador a la fuga vale que también tiene o sea hay tantas cartas con contadores que esto incluso de base se podría llegar a ver ojo no lo descartéis de limitado lo jugaría casi seguro en este formato específicamente que hay muchos muchos contadores vale lo jugaría delimitado de base y en construido lo vamos a ver de banquillo seguro seguro en varios mazos de estándar y a lo mejor incluso en modern y de base no me exteneré a verlo de base ya veremos dependiendo de como esté el metajuego vale pero es que ya digo es que esto mata planeswalkers solo por eso ya es que sobre todo la clave es esa es que cuesta uno negro es conjuro ya se ha faltado que encima fuese instantáneo pero es que es es que solamente por un mana negro muy chula muy chula esta carta me gusta de las mejores de la colección saltador chirriante por 3 es un 2-1 que vuela es común o sea que el limitado una carta buena siempre cualquier criatura con evasión el limitado es buena y por un mana de cualquier color el saltador chirriante gana la habilidad de prisa hasta el final del turno o sea que por 4 es un 2-1 buena prisa la verdad es que este texto es una pena porque solamente lo vas a poder usar un turno el turno que entra en juego nada más lo quieres usar este pagar uno extra luego ya da igual es una habilidad que es inútil a partir del segundo turno vale ojo que es zombie y además es guerrero y hay un mazo de guerreros por cierto que lleva color negro en estándar pero no creo que por guerreros fuésemos a jugar pero por zombie todavía muy buena en limitado bueno muy buena buena en limitado no la picaría muy alto pero la tendría bastante en cuenta no la dejaría pasar demasiado tiempo y en construido pues no es jugable porque hay cosas mejores en construido necesitas algo más impacto la set de sorin por 2 negros instantáneo es común hace 2 puntos daño a la criatura y ganas 2 vidas vale hay cosas similares en estándar actualmente creo que la que hay en estándar no me acuerdo como se llama que da menos 2 menos 2 y ganas 2 vidas es mejor que esto obviamente es mejor que esto pero porque también quiero decir porque es mejor pues es mejor porque destruye cosas que son indestructibles vale las mata mejor dicho las criaturas indestructibles no mueren con daño pero si mueren si su resistencia que se hace 0 o menos vale entonces creo que es un poquito peor que la que tenemos en estándar pero es muy buena igualmente la set de sorin cuando esa carta rote de estándar es posible que damos set de sorin cuesta 2 negros lo cual la hace un poquito peor pero aunque en construido es buencilla es posible que en construido la veamos sobre todo cuando rote esa carta que os estoy comentando que no recordaré exactamente el nombre del menos 2 menos 2 es posible que esta carta la veamos de base de banquillo en construido y en limitado es muy buena o sea es la típica carta que en limitado cualquier tipo de removal igual en limitado es bueno y encima este tiene el plus el extra de que ganas 2 vidillas así que ¿qué es lo que le falla? le falla que no hace daño a jugador o a planeswalker en otras ocasiones han salido cartas similares a esta y también hacían daño a jugador o a planeswalker vale esta carta de aquí no pero vamos es buena limitado es bastante buena la picaría bastante alto y en construido yo creo que la llegaremos a ver la llegaremos alguna vez a ver en algún mazo así que tenedla en cuenta absorber la chispa porno negro un conjuro que es común que dice que como costa adicional para lanzar este hechizo o sacrificas una criatura o pagas 4 o sea que este hechizo no cuesta 1 en negro o bien cuesta 5 o bien cuesta 1 y sacrificar criatura lo que hace es destruye la criatura o planeswalker objetivo a ver en limitado es bueno en limitado es bueno pagar 5 para destruir una criatura o un planeswalker aunque sea a velocidad de conjuro y pagando 5 en limitado es jugable si tienes criaturas que no te importa sacrificar entonces lo vas a jugar solamente por uno negro lo cual está guay y en construido no es malo del todo ¿vale? por un solo maná negro destruir un planeswalker que posee un teferio o cualquier cosa tocha o un jace o lo que sea o una criatura pagando uno negro y sacrificando alguna criatura guarendonca tipo zombie tipo masilla o lo que sea no es nada malo pagando 5 pues es bastante peor obviamente pero vamos esta carta la veo también para construido ¿vale? en limitado es casi un 5 estrellas realmente ¿vale? porque tienes la opción de sacrificar criatura o pagar 4 en lugar de pagar o sea una de las dos opciones ¿vale? para no pagar su coste de mano puedes sacrificar criatura o pagar 4 extras quiero decir ¿me entendéis? o sea la puedes jugar muy barata quiero decir en limitado es muy buena no un 5 estrellas le vamos a poner 4 ¿vale? 4 estrellas muy buena en limitado y en construido esta carta la vais a ver la vamos a ver en construido casi seguro no sé si de base es que tiene que ser un mazo que la requiera ¿vale? un mazo adecuado para ello un mazo de criaturillas que no te importa sacrificarlas o incluso que quieres sacrificarlas va a ser bueno por un solo mano negro es un poco como la de antes como el precio de la tradición ¿eh? estas dos cartas tienen ciertas similitudes en cuanto a su calidad sobre todo porque cuestan uno negro si quieres ¿no? o si puedes la vamos a ver la vamos a ver en construido incluso de base si hay mazo de masillas o de zombies y de banquillo también la veo bastante bien ¿vale? o sea no no penséis que esta carta es mala esta carta es bonecilla es interesante no me excedería nada haberla en construido segador de chispas por 3 es 1, 2, 3 zombie es común y dice que por 3 sacrificas una criatura a Prince Walker ganas una vida y robas una carta ¿vale? para el imitado está bien una buena carta de relleno para coste 3 pagando 3 a lo mejor llegas a sacar partido a esta habilidad ¿vale? es posible que alguna criatura tuya que muera o que te la matan bueno pues la sacrificas ganas vida robas carta para el construido la veo un poquillo floja ¿vale? a pesar de ser zombie porque el coste este es muy alto para el construido pagar 3 para esa habilidad es demasiado pero para el imitado bastante bien de relleno intermedio no está mal gigante porta 10 por 6 es un 4 o 5 es guerrero es gigante y cuando entra al campo de batalla robas una carta y pierdes una vida vamos a ver para construido esto no es jugable porque por coste 6 esto no es suficiente y para limitado para limitado es mediocre ¿vale? es medio no es una carta que yo picaría a mover tan limitado porque tiene un coste alto para lo que es un 4 o 5 por 6 no es muy bueno y bueno si robas una carta y pierdes una vida pero es un coste demasiado alto para el impacto que tiene o sea el limitado si la jugaría ¿vale? pero no le daría mucho valor a esta carta en mi mazo delimitado ya casi hemos llegado al final del color negro estragos de la invasión por 3 conjuro común el oponente objetivo muestra su mano eliges de ahí una carta que no sea tierra y el jugador objetivo bueno ese jugador descarta de esa carta o sea digamos que es una especie de de es una especie de confiscar pensamientos ¿vale? es decir por 3 le quitas una carta que no se tierra de la mano no pagas vidas tiene un coste un poquito alto pero pones un masilla ¿vale? masilla 1-1 enrolas 1 ¿vale? para ser más correctos el limitado está guay o sea yo el limitado el limitado casi seguro que jugaría esta carta casi seguro sí porque por 3 pones un 1-1 y le quitas una carta al oponente bueno está bien en construido yo creo que no creo que en construido además hay quitacartas mejores tenemos la coacción y tenemos otros quitacartas similares o mejores incluso que este el mazo de masillas querría jugar estragos de la invasión no lo creo sinceramente pero si hay un mazo de masillas y quieren quitacartas a lo mejor llegamos a ver esto en construido muy circunstancial el limitado yo creo que el limitado se va a jugar no vais a picar esta carta muy alta en un draft pero de relleno para mi mazo no me importaría llevarla sobre todo si tengo alguna sinergia con tokens con zombies o con masillas pues casi seguro que en ese caso la jugaría prácticamente seguro no muy buena para el limitado pero se puede jugar y construido no muy buena pero ¿por qué no? a lo mejor llegamos a ver jugar esta carta en un mazo de masillas ayuda insólita por 2 instantáneo la actitud objetivo tiene más 2 más 0 y ganar habilidad indestructible hasta el final de turno este tipo de cartas últimamente en estándar las vemos en muchas colecciones ¿vale? si miras a esta por color y negro quedan más 2 más 0 una criatura y una cosa extra ¿no? en este caso es indestructible está bien el limitado la vamos a ver jugar ¿vale? no es que sea una locura de buena pero es buencilla la típica carta truco de combate que está guay te hace salvar una criatura está genial está bien yo jugaría una copia de estas o dos incluso en mi mazo negro casi seguro sin mucho problema ¿vale? me gustaría jugarlas y en construido no es suficiente ¿vale? no creo que vayamos a ver esto en construido demasiado circunstancial te la pueden matar en respuesta igualmente bueno o sea mil cosas así que no es para construido pero para limitado está guay además el dibujo mola un montón vampiro oportunista por dos es un 2-1 vampiro que pagando siete cada ponente pierde dos vidas y tú ganas dos vidas ¿vale? para construido no es jugable porque por dos un 2-1 que he construido esto es no hacer nada porque llegar a siete es muy complicado en construido en una baraja de criaturas agresivas o lo que sea es común y el limitado es buena diréis ¿cómo que el limitado es buena? sí, el limitado esta carta es buena porque te rellena la curva baja de maná es vampiro pues si encuentras alguna sinergia con vampiros en el formato que creo que no hay ninguna de todas maneras esperamos por dos es un 2-1 hasta ahí una carta mediocre para el limitado rellena la curva el punto si acaso pero este tipo de habilidades de pagar siete todas las veces que quieras además sin limitaciones sin girar la criatura sin nada son habilidades que cuando las partidas se alargan mucho puede que te ganen la partida ¿vale? entonces es una carta a tener en cuenta para partida avanzada ¿vale? no es tan mala este tipo de cosas ya digo aunque son costes altísimos por eso le han puesto un coste altísimo si no sería un cachondeo pero para este coste aunque sea muy alto esta habilidad es buena ¿vale? esta carta no es mala en limitado no me importaría nunca llevar una copia de esto en mi mazo una no llevaría más porque no creo que haga falta pero en plan relleno curva al principio de la partida y al final de la partida es un finisher así que está bien no es mala es mejor de lo que parece quizás para los que no estéis muy familiarizados con este tipo de cartas en limitado tenedla en cuenta ¿vale? para partida muy avanzada visir del escorpión por 3 es 1-1 infrecuente es hechicero y es zombie son dos habilidades o sea dos tipos de criaturas buenos actualmente en estándar hechicero y zombie cuando entra al campo de batalla en rolas 1 ojo a esta carta no es mala porque es que además las fichas de zombie que controlas o sea tus masillas tienen la habilidad de toque mortal por 3 pones dos criaturas 1-1 zombie que además todas tus zombies tienen toque mortal y no está mal a ver en limitado en limitado lo voy a jugar casi seguro todo lo que sea 2x1 en limitado suele ser más o menos bueno es infrecuente no lo vais a ver demasiado en limitado pero yo os la jugaría sí sí o sea no la picaría súper alto pero la valoraría como algo bueno en mi mazo seguramente no y ya digo para un mazo de construido de zombies o de masillas o de lo que sea quizás incluso entra no esta creo la veo un poquito más floja porque ya cuesta 3 que la que vimos hace un rato que costaba 2 pero aún así podría llegar a entrar en un mazo de masillas de estándar el limitado no la veo mala también la jugaría así que bueno una buena carta de besito de escorpión no me estaría en la verla en construido y para terminar rematadora de brasca que por 3 es un 3-2 es común es asesino y gorgona o sea que los tipos de criatura no son relevantes porque no tienen sinergias tribales con nada cuando entra en el juego contra el campo de batalla destruir a la criatura o Prince Walker objetivo encontrar a un oponente y que haya recibido daño este turno uy ha sido un uy a ver en limitado es buenecilla porque por 3 es un 3-2 bueno no está mal y es fácil que hagas un ataque un ataque random te bloquean muere tu criatura vale pero dejas un daño dos daños tres daños en su criatura o en su Prince Walker lo que sea y después juegas la rematadora y como su propio nombre indica remata dicha criatura o Prince Walker en construido es mala vale porque en construido el tema de que tengas que haberle hecho daño que haya recibido daño le hace demasiado circunstancial y complicada de sacar de partido vale el limitado es una común que bueno vais a ver de relleno muchos mazos y que en ciertas ocasiones pues conseguirás trucar hacer el truco y mandar esa criatura a ser Prince Walker así que bueno el limitado no está mal no es que sea muy buena pero no está mal y en construido pues es injugable todavía si fuese un zombie es que ni siendo un zombie da igual no la veo suficientemente buena suficientemente buena bueno pues hasta aquí el color negro se me ha ido se me ha ido el tiempo del vídeo muchísimo con el color negro pero lo he disfrutado bastante porque me muera mucho el rollo de los zombies me muera mucho el rollo de las masías y tiene bastantes cartas sobre todo además este color negro me ha sorprendido porque tiene muchos removal bastante interesantes absorber la chispa no me parece malo se desorin está bien el precio de la tradición es súper interesante la crueldad de Omnixiris un montón de cartas jugables para construir hasta ahora de los tres colores que hemos visto me parece que en construido el negro es el mejor mejor que el azul y mejor que el blanco para construido eso sí en cambio para construido le fallan los princewalkers los princewalkers que vimos en azul y en blanco me parecen mejores que los que hemos visto en negro y en los dioses también eran mejores el blanco y el azul que el negro pero por otro lado veo un nivel medio o sea de las cartas comunes e infrecuentes bastante mejor en el color negro que en el color azul y el blanco y además está el tema de los masillas negro sobre todo la invasión de la Horda del Terror así que hasta ahora me parece que el negro es el mejor color de los que hemos visto bastante mejor que el azul y blanco más interesante para construido también súper interesante en limitado y un montón de remover el triunfo de Liliana por cierto que no lo he dicho la línea masacre tampoco está nada mal veremos muchas cartas del color negro de la Horda de la Chispa en mazos de estándar sin duda bueno espero que el video se haya gustado estad atentos que mañana llega el color rojo nos vemos hasta luego